Y haremos lo que tú quieras y más, si me entregas lo que quieras, verás Yo te voy a dejar volando y con el tiempo, me vas a volver a llamar Su corazón como hielo, eso es lo que siente, cero sentimiento, saca otro y perder Su corazón como hielo, eso es lo que siente, cero sentimiento, saca otro y perder Vámonos de aquí pa' otro lugar, nos vamos en el cine como estrella fugaz Conmigo baby, tú te vas segura, le vaciamos el peine al que venga a jugar Y dime baby, háblame claro, yo sé que tú quieres liberar el estrés, lo pensamos después Y eso es que te he crecido, perdona si te ofendo, pero eso que tú tienes ya traba a ser mío Baby, hoy pa' la cama voy, pero acompaña contigo Por eso háblame claro, yo sé que tú quieres liberar el estrés, lo pensamos después Dímelo baby, hablo aquí, en la que no hay miedo, no hay fear Ando con los padres, metal jean, sigo fumando todo el jean Vente conmigo, yo te complaco, ese es tu güey, dale for el caco Conmigo baby, te gustan los fracos, tú sabes que yo ya me toco el rato Enrola el pili, prenda y pasa, baja el piso, sube la nasa Corazón frío, no se casa, y descansa diva con melaza Enrola el pili, prenda y pasa, baja el piso, sube la nasa Corazón frío, no se casa, y descansa diva con melaza Y haremos lo que tú quieras, y más Si me entregas lo que quieras, mira Y te voy a dejar volando y con el tiempo Me vas a volver a llamar Su corazón como hielo, eso es lo que siente Cero sentimiento, saca otro y prenda Su corazón como hielo, eso es lo que siente Cero sentimiento, saca otro y prenda Vámonos de aquí, pa' otro lugar Vamos en el guiney con estrella fugada Conmigo baby, tú te vas a asegurar Le vaciamos el peine, hay que venga a jugar Dime baby, háblame claro Yo sé que tú quieres liberar el estrés Lo pensamos después No es que te he crecido, perdona si te ofendo Pero eso que tú tienes ya traba a ser mío Baby, hoy pa' la cama voy, pero acompaña Contigo, por eso háblame claro Yo sé que tú quieres liberar el estrés Lo pensamos después Música la Gau Menezes John Psicólogo Ivenez El de la J, baby YUNI Tú John Z cagando Música la Gau Menezes